El Estado de Puebla y todo México están de luto tras las terribles pérdidas que se registraron esta semana, momentos en los que las familias se unieron para dar su más sincero pésame por el deceso de un niño en medio del accidente aéreo de la gobernadora Marta Erika y el senador Rafael Moreno Valle. La escalofriante noticia tomó su curso cuando un niño de 11 años, identificado como Max, fue al Volcán Ickpark a pasar un momento de sana diversión. Sin embargo, la desesperación se hizo presente al sufrir un accidente que le costó la vida. Max pidió permiso para subirse a un chocard, pero al conducir a una gran velocidad se volcó y terminó en una pequeña barranca. Sufrió una fuerte lesión a la altura del cráneo. La familia rompió el silencio y explicó que en Volcán Ickpark hace falta reforzar la seguridad para que no vuelvan a presentarse accidentes como el de Max. La madre de Max reportó que el parque de diversiones localizado en el municipio de Ciudad Serdán no cuenta con una ambulancia ni personal debidamente capacitado, por lo que pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto. Max fue enviado al Hospital Betania. Lugar en el que luchó por su vida, sin embargo, partió al otro mundo, dejando un inmenso dolor en el corazón de su familia. Las tragedias no se detuvieron ahí, ya que mientras Max luchaba por su vida, todos en Puebla estaban consternados por la triste partida de la gobernadora Marta Erika y el senador Rafael Moreno Valle, quienes iban helicóptero que se desplomó en el municipio de Coronango. La confusión imperó en Puebla tras registrarse toda clase de puntos de vista en relación con el futuro de la entidad después del deceso de la mandataria. La muerte de los dos políticos, dos pilotos y un asistente del senador Moreno Valle fue confirmada horas más tarde, mientras que los cuerpos eran llevados al servicio médico forense para realizar una necropsia de ley. Los mensajes de condolencias hacia el pequeño. Max y los políticos de Puebla no se hicieron esperar en Internet. Fotografía Twitter con información de Ángulo 7, periódico. Central y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer.